Canal X Este es el primer disco que grabamos y estamos muy, muy emocionados ¿Cómo se llama el disco? Se llama Solo de Noche Este que es nuestro primer tema que no está en el on play La grabación fue un poco diferente a lo que se hace normalmente Pero estuvo excelente Grabamos todos en una casa así totalmente hippie Y está muy bueno y el resultado está acá, se nota Está grabado en cocinas, en baños, en estares, en altillos Y es muy interesante y aparte estamos recopados, nosotros estamos recopados Ganamos el festival de la canción Que gracias a ese premio del tercer festival de la canción Nosotros ganamos un dinero en el cual invertimos en este disco Que ya está Vamos a hacer una maravillosa gira por toda nuestra costa Desde Colonia a Rocha durante el mes de enero No tengo palabras para darte, es verdad Pero no molesto a nadie Déjame bailar con vos Date cuenta que es lo único que pido Déjame bailar con vos Solo una vez Solo una vez ¿Donde filmaron el videoclip? Una conocida discoteca de nuestra ciudad Bien ¿De qué tema? Déjame bailar que es el tema 1 del disco El videoclip tiene dos días de rodaje Y tiene además tomas de un toque en vivo de noviembre de este año El clip lo dirigimos Gabriel Bocio y yo La foto la hizo Hugo Díaz La dirección de arte la hizo Jenny Goldstein Y después hay como 8 personas más que laburaron gratis para el clip Yo que se, la grabación del disco fue muy interesante Salió independiente En una sociedad entre No te va a gustar y Andrés Zanabria A quien le agradecemos pila Fue una de las tantas personas que creyó en nosotros Y bueno, invirtió Acá está el resultado Agradecer a la gente que nos va a ver siempre Es un aguante que están desde hace años Cuando nadie, no nos conocía nadie, nadie, nadie Los locos siempre están Muchas gracias Andrés Y bueno, que disfruten el disco Y vamos arriba Y bueno, que disfrutaron el disco A la gente que dice Y bueno, que disfrutaron el disco